Pajaritos por aquí Cusanitos por allá, mosquitos por aquí Lagartijas por toda tu vida La has pasado en bordeles y una perra Para comprar chocolate toda tu vida Has sido un asesino cuando la palmes Podrás gozar tu libertad Pajaritos por aquí, estrellitos por allí Mosquitos por aquí, lagartijas por allí Pajaritos por aquí Pajaritos por allí Lagartijas por aquí, mosquitos por aquí Toda tu vida La has pasado en bordeles y una perra Para comprar chocolate toda tu vida Has sido un asesino de niños Cuando te mueras Podrás gozar tu libertad Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Estrellitas por aquí, no me sientes por allá Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Pajaritos por aquí, lagartijas por allá La, 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 la